En este ocaso del 17 de noviembre, postramos nuestras almas ante ti, Dios de amor y renovación. Con corazones cargados de esperanza y anhelo, elevamos nuestras súplicas por la recuperación de un amor perdido, confiando en tu gracia redentora. Oh Señor, que conoces los más íntimos susurros de nuestros corazones, te imploramos que derrames tu luz sobre la senda de este amor que yace herido. Entra en los rincones oscuros de la desolación y guía nuestras acciones para reconstruir lo que se ha desvanecido. Padre Celestial, en este acto de humildad, te entregamos nuestras penas y anhelos. Con lágrimas que reflejan la profundidad de nuestro deseo, pedimos tu intervención divina para sanar las heridas y restaurar la conexión perdida. Dios de la compasión, concede a nuestros corazones la fortaleza necesaria para perdonar y ser perdonados. Que el amor que una vez floreció encuentre un nuevo terreno fértil donde pueda crecer con más fuerza y sabiduría. Que cada lágrima derramada sea un testimonio de nuestro compromiso por redimir lo que se ha perdido. Encomendamos a tus manos divinas la persona amada, pidiendo que la luz de tu amor transforme cualquier amargura en dulzura, cualquier dolor en comprensión. Abre nuestros ojos para ver el camino hacia la reconciliación y enciende en nuestros corazones la llama de la paciencia y la perseverancia. Dios misericordioso, entendemos que en este proceso de restauración, debemos también sanar nuestras propias heridas y crecer como individuos. Concédenos la sabiduría para aprender de nuestras experiencias y la fuerza para cambiar lo que esté en nuestras manos. En este día sagrado, te pedimos, Señor, que guíes nuestros pasos y que nuestras palabras sean como un bálsamo suave que acaricie el alma del ser amado. Que cada gesto sea un eco del amor que yace profundo en nuestros corazones. Que la reconciliación que ansiamos sea una manifestación de tu poder redentor, un testimonio de que tu amor todo lo puede. Encomendamos este amor perdido a tu misericordia, confiando en que, según tu voluntad, sea restaurado en su plenitud. En este día especial, pedimos la fortaleza para enfrentar cualquier desafío que se presente en el camino de la reconciliación. Que el valor y la determinación crezcan en nosotros como flores en primavera, superando obstáculos y derribando barreras que han surgido en el camino. Señor, si es tu voluntad, te suplicamos que prepares los corazones involucrados para recibir y aceptar la curación. Que el amor que compartimos encuentre un nuevo amanecer, más fuerte y resistente después de la tormenta. Concede sabiduría para discernir los pasos correctos y la paciencia para esperar tu tiempo perfecto. Padre de la restauración, te entregamos nuestra ansiedad y nuestras preocupaciones, confiando en tu promesa de paz que sobrepasa todo entendimiento. Que esta oración sea un faro de esperanza, guiándonos hacia el puerto seguro de la reconciliación y el amor renovado. Encomendamos a la intercesión de los santos y ángeles, pidiendo su apoyo en este viaje emocional. Que su influencia celestial inspire tanto a nosotros como a la persona amada, construyendo puentes de entendimiento y derribando murallas de separación. En este día de plegaria y búsqueda, sellamos nuestras súplicas con la certeza de que, incluso en las pruebas del amor, tu gracia prevalecerá. Que esta jornada sea el comienzo de un capítulo nuevo y restaurado en la historia de este amor que anhelamos recuperar. Con corazones abiertos y llenos de fe, declaramos que, según tu voluntad, este amor perdido será restaurado y renovado. Que cada palabra de esta oración sea como una semilla plantada en terreno fértil, creciendo hacia la plenitud de tu amor redentor. En tu santo nombre. Amén. En el crepúsculo de esta oración, extendemos nuestros corazones ante ti, Dios de amor y restauración. En un susurro final, entregamos nuestras esperanzas y sueños, confiando en tu divina sabiduría y amor sin medida. Que esta plegaria, tejida con lágrimas y anhelos, sea como una ofrenda fragante que llega a tu trono celestial. En este acto de fe, reconocemos que, aunque las respuestas pueden no ser inmediatas, tu tiempo es perfecto y tu plan es sabio. Señor, envuelve con tu ternura a cada corazón involucrado en este anhelo de recuperar un amor perdido. Que el eco de nuestras súplicas resuene en los rincones más profundos de las almas, recordándonos que en la rendición a tu voluntad, encontramos consuelo y paz. A aquellos que nos acompañan en esta jornada de oración, les agradecemos desde lo más profundo de nuestro ser. Que cada comentario, cada amén compartido, sea como un abrazo virtual que fortalezca nuestra conexión espiritual y nos impulse hacia adelante. Que esta oración sea una semilla de amor plantada en nuestros corazones y en el corazón de aquellos que amamos. Que florezca en una historia de reconciliación y renovación, recordándonos que tu amor es capaz de sanar incluso las heridas más profundas. En el cierre de este acto sagrado, dejamos nuestras cargas a tus pies, confiando en que nos guiarás con tu luz divina. Que la esperanza brille como estrellas en la noche, recordándonos que en tu amor, encontramos consuelo y fuerza. En el dulce nombre de Jesús, quien conoce el poder del amor redentor, sellamos esta oración con gratitud y expectación. Que así sea. Amén.